En la ciudad de General Ver se produjeron unos hechos bastante reñidos con el espíritu republicano y la democracia vigente. En el día de hoy, la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura Provincial iba a sesionar en el Salón del Honorable Consejo Deliberante Albaerense, pero terminaron haciéndolo en la vereda del mismo, dado que su presidenta, la señora Nancy Vinichenko, no accedió, tal como le había prometido, a cederle las instalaciones. Es por eso que los legisladores provinciales, acompañados de algunos concejales del lugar y trabajadores municipales principalmente, se interiorizaron y debatieron la problemática suscitada por la decisión de la Comuna de Albaer de dejar sesantes a nueve empleados que habían accedido por medio de respectivos concursos oportunamente. Entre los disputados presentes en la jornada de hoy se encontraban Cristina Pérez, Patricia Galván, Mario Vadillo, Helio Verdiu y Carlos Sosa, entre otros. Se pudo saber que los despedidos de la municipalidad del vecino departamento mendocino son de reconocida filiación peronista. Hechos como estos no hacen más que debilitar el estado democrático de nuestra provincia, que todos tratan, por el contrario, de intensificar con el objeto de consolidar la gobernabilidad tan querida por toda la ciudadanía.